A las buenas gente, como veis, estamos en el lago Cazola, porque vamos a echar ya el cierre al tema de la senda legendaria, solo nos queda uno, el dragón engañoso, extremadamente peligroso, así que ahora es cuestión de bajar ahí y ver qué es, porque claro, de ese digamos que sí que no hay ningún indicio de saber qué es, porque por lo menos con los otros digamos que sabíamos más o menos qué eran, pero digamos que este es un completo enigma, que muy probablemente os recordará, y con razón, al monstruo del lago Ness. Espera, bueno, Tatsugiri, que es tipo dragón, y no puedo huir, o sea que, vamos a ver. Eh, aunque podrías pensar fácilmente que es tipo agua, pero no, es tipo dragón, y tiene varias formas, vale, legado, eso, le baja el ataque a Toxtricity, pero, eh, el ataque, el ataque especial, pero Tatsugiri se debilita. Eh, aquí, otro Tatsugiri, eh, pero, ah, no sé, tengo la sensación de que, no, no hay ningún indicio, ya sé, claro, no hay ningún indicio, y, en teoría, estamos en el lugar correcto. Pondremos primero a Garchomp. Espera un momento, este es más grande de lo normal, creo que lo hemos encontrado. Espera, eso no es un Tatsugiri precisamente. Vale, este es Don Dozo, el dragón engañoso, vale, así que, creo que ya sé que, que el tema es, que el, no, no teníamos, que el Tatsugiri, bueno, que digamos que Don Dozo para cazar no es muy bueno, así que en ese sentido, se ayuda de Tatsugiri. Y me huele a que es tipo agua. ¿Eh? Es así, claro, así que, por el momento, tiraremos con este. Eh, bueno, cambiaremos a Toxtricity. Eh, pero, lo he hecho, creo que tiene dos o tres formas. Eh. Eh, tiene tres formas, la curvada, la lánguida y la recta. Eh, la curvada es de color naranja, la lánguida es de color así rojo y la recta es de color amarillo. Eh. Claro, y digamos que aquí, Don Dozo y Tatsugiri se protegen en cierto modo. Eh, porque, por ejemplo, Don Dozo, digamos que lo ayuda a cazar. Eh. Como es débil, caza junto a Don Dozo, eh, y vive en la boca de este último para protegerse de los depredadores. ¿Eh? Eh. Eh, pero como la caza. Eh, no es lo suyo, digamos que... Él protege a Tatsugiri y Tatsugiri le ayuda a cazar. Eh, así que venga. Eh, porque así, de esa manera... Eh, uno, digamos que es la fuerza bruta y el otro el cerebro. Porque Tatsugiri, aunque parezca enano, es muy listo. Eh, así que venga. Eh, es ahí. Sí, tiene que ser más o menos aquí. Eh, porque... ¿Ves? Aquí estás. Eh. Aquí estás, enanito. ¿Ves? Lo dicho. Don Dozo es la fuerza y Tatsugiri es el cerebro. Y... Bueno, va a entrar por la especia. Y justo en esas llega Damián. Pues sí. Aunque técnicamente son dos. No, no. El dragón está a punto de salir. ¿Ves? Porque ahora... Se ha metido dentro de la boca de Don Dozo. Así que ahora... Vas a ver. ¡Sí, sí! Ahí lo estás viendo en todo su esplendor. Pero claro... Aunque... Aquí es un tándem... Digamos que... El Pokémon dominante en sí es Don Dozo. Venga, al lío, ¿no? Empecemos con Chispa. Aunque como veis esta vez lo ha aguantado muy bien. Bien, perfecto. Así, que se centre en Griden. Eh, que se olvide de Toxtricity. Bueno, le baja la defensa. Vamos a hacer... Intentar un Trueno. Aunque ya sabíamos que... Ya sabemos que Trueno no es uno que... Salga a la primera. Eh, pero lo dicho. Que se centre en Griden. ¡Sí! Pero... Como se debilite ya vamos a tener un problema. Bueno, como veis con Trueno le hemos quitado un buen porrón. Bueno, nosotros hemos tenido más suerte que Griden. Y no nos lo ha confundido. Así que venga. Sigue dándole al Trueno, tío. Venga, perfecto, perfecto. Y patapum pa' fuera. Eh, ha salido a la perfección. Eh, pero como vas a ver... Eh, yo diría que lo hemos conseguido. Así que venga, por la especie oculta. Pero claro. No. Resulta que el Tatsugiri es el verdadero Pokémon dominante. Digamos que son... Podríamos decir que son dos Pokémon dominantes en uno. Eh, porque ahora que nos hemos quitado a Don Dozo, ahora es Tatsugiri. Bueno, viento y hielo. Vaya, eso para ser un Pokémon de tipo dragón es un ataque extraño. Y, vale. Encima ha tenido suerte y ha esquivado de Rippo. Vale. Vamos a intentar envenenarlo. Y le ha hecho un Mofagrid. Eh, vamos a ver. Claro, con Mofagrid solo puede atacar. Eso puede hacer ataques ofensivos. Nada de bajarle estadísticas. O sea que... ¿Valdría la pena cambiar a Garchomp? ¿O vamos a tirar por esta estrategia, eh? Bueno, vamos a teracristalizar y atacarle con todo con el tipo eléctrico. Eh, vamos allá. Eh, vamos allá. Eh, vamos allá. Eh, al lío. Eh. Lo tenemos paralizado. Claro, derribo. Eh, vamos allá. Eh, vamos a ver si acabamos con esto. Eh, vamos allá. Vale, Griden ya se ha olvidado de la Mofa. Eh, vamos allá. Eh, así que... ¡Hala! Ahora sí que sí. Tatsugiri, fuera. Hemos derrotado... ...al dominante. Eh, vamos allá. Eh, así que... Ahora vamos a ver qué... ...qué hay. Eh. Es obvio, ¿no? Eh, vamos allá. Eh, y vale. Es de llamativo color rojo. Vamos a ver qué nos dice el libro. Eh. La especie oculta picante. Pues... ...habrá que tener cuidadito con esta. Eh, vamos a ver qué dice el libro. Acelera el metabolismo. Mejora la circulación y elimina todo tipo de toxinas. Pero la pregunta es... ...son como los pimientos de padrón que... ...unos pican y otros no. Eh. Esta especie oculta es así, que... ...una pica y otra no. Y obviamente, con esto ya... ...tenemos todas las medallas... ...de la senda legendaria. Que en ese sentido... ...ya está completa. Eh. Solo falta ver... ...qué viene ahora después. Eh, y... ...como no... ...Coraidon sale solito. Venga. Vamos a ver... ...qué habilidad nos das. Eh. Nos da el bocadillo. Eh. ¡Hala! ¡A comer! ¡Eh! Que con esta es la última. Puede escalar. O sea que... ...ahora ya sí que podemos ir... ...literalmente... ...a donde queramos. Eh. Nada es un impedimento para nosotros. Porque ahora también puede escalar. Y ahora vamos a ver... ...si funciona con Mabostive. ¿Eh? Porque hasta ahora... ...las especias ocultas... ...han ido funcionando. O sea que... ...si ahora ya se ha... ...con esta ya se comería las cinco. O sea que... ...ahora vamos a saber... ...si el tema de las especias ocultas... ...era completamente cierto. Bien. Ahora vamos a comprobarlo. Pero... ...claro. Eso nos deja una duda. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Cómo es posible... ...que acabar así... ...Mabostive? ¿Eh? Así de claro. ¿Qué de... ¿Qué le pasó? ¿Eh? Y ahora fíjate en la Pokeball. ¿Eh? Que como... ...se cae... ...se cae... ...¿Eh? ¿Y cómo vas a ver? Sí. Se ha puesto en pie. Esto es la prueba definitiva... ...de que las especias funcionan. ¿Eh? Porque como veis... ...ahora ya sí que podemos decir... ...que Mabostive... ...está completamente bien. ...¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Así que... ...puede decirse... ...que la cosa... ...ha funcionado. ¿Eh? Podemos decirlo... ...Mabostive ya está... ...completamente bien. ¿Eh? Está completamente bien. Y... ...bueno... ...nos llaman. ¿Eh? Claro... ...es la profesora Alvora. Y claro... ...es la primera vez... ...que llama estando Damián delante. Dice... ...ha recuperado... ...todas sus técnicas... ...salvo la capacidad de combatir. O sea que ahora lo he hecho. Podemos escalar paredes. ¿Eh? Si pulsas el botón B... ...para saltar contra un muro... ...se agarrará él... ...y podrá escalarlo. ¿Eh? Pulsas B para saltar de muro. O sea que ahora ya... ...nada se nos resiste. ¿Eh? O sea que esto es muy útil. Y claro... ...lo he dicho... ...por lo menos en estas ocasiones... ...Alvora... ...se había tomado la molestia de llamar... ...cuando Damián no estaba delante. Pues... ...tanto le costaba... ...a ver. ¿Eh? ¿Quiere que le lleve... ...nos lleve al laboratorio? Dice... ...me pondré en contacto con vosotros... ...cuando estéis allí. En fin. Esto es muy extraño, ¿no? ¿Eh? Y como veis... ...a Damián no es que le haya hecho mucha gracia... ...porque como veis dice... ¿Eh? ...sí... ...esa parte ya me... ...ya me... ...ya me comentaron algo. Dice... ...sin tiempo para pasarse por casa. ¿Eh? Dice... ...no hablaba con ellas ni se hacía años. ¡Madre mía! ¿Eh? Dice... ...y ahora va y me pide que... ...que me haga el recadero. Mira... ...yo no sé con... ...qué relación hay entre vosotros... ...pero... ...creo que valdría la pena hacerle caso, ¿eh? Lo que tengáis que hablar... ...hacerlo... ...hacerlo después, ¿eh? Pero... ...creo que por ahora... ...lo mejor sería hacer lo que nos dice. ¿Eh? Está en el faro del sendero de Kaizh... ...que ya lo sabéis, ¿eh? Porque le conocimos allí en el segundo capítulo. O sea que... ...vamos para allá, ¿no? Pues en fin... ¿Eh? A mí me parece que sí. Porque al fin y al cabo soy yo el que he estado hablando con ella todo este rato. ¿Eh? Así es claro. ¿Eh? Yo... ...he sido yo el que he estado hablando con ella todo el rato. ¿Eh? Ahora, como veis... ...ahí tenemos a Don Dozo por si queremos atraparlo. ¿Eh? Pero, en fin... ...esto es bastante extraño. Es decir... ...ahora... ...quiere que nos lleve al laboratorio. ¿Eh? Como veis... ...son grandotes los Don Dozo. Aunque no llega al nivel de... ...de Wailord, claro. ¿Eh? Dratini's. ¿Eh? ¿Ese era un Azumari? No. ¿Eh? Cider. ¿Eh? Tatsugiris. ¿Eh? Moneda de Gimigul. Pero, en fin... ...antes... ...antes de ir al... ...al laboratorio... ...quiero hacer algo. ¿Eh? Porque, claro. Me quedé con las ganas de explorar la torre esa... ...ahí cerca del pueblo al forno. Y ahora que podemos escalar con Corairon... ...podremos llegar a ella sin problemas. Pues, claro. Recordad que... ...cuando fuimos a por la medalla... ...me quedé explorando por ahí... ...pero no encontré la... ...la cascada. ¿Eh? Bueno. Cuando fui a buscarla... ...para caer en la parte de arriba... ...no la encontré. Ese fue el problema. ¿Qué? Pero ahora que... ...podemos escalar... ...¿Eh? Y eso ya de paso sirve... ...para que veáis cómo se hace. ¿Eh? Ya de paso... ...lo hacemos todo. ¿Eh? Vamos a... ¿Ves? Ahora... ...cómo se agarra. ¿Y así qué? ¡Perfecto! ¿Eh? Podemos escalar tranquilamente. A ver... ...perfecto. ¿Ves? La idea es... ...escalaremos ahora... ...bueno... ...cufound... ...eh... ...o peraya. ...escalando así de fácil. ¿Eh? Y... ...a ver... ...ves... ...a... ...a... ...a veces le cuesta si es de más empinada. ¿Eh? Y... ...vale... ...justo ahí. Más monedas de Gimme Ghoul. ¿Eh? Ahora... ...calculamos el salto. Y un poco más. Vale. Un Gimme Ghoul en forma cofre. ¡Ah! Que no se me olvide. Mmm... Espero que no hayáis vinculado... ...aún... ...vuestra partida Pokémon GO... ...porque... ...ha dado problemas, ¿eh? Hasta que no haya solución... ...no lo hagáis. ¿Eh? Que se han borrado partidas y todo. ¿Eh? O sea que... ...lo mejor que podéis hacer ahora es... ...no vincularlo. No aún. ¿Eh? Esperad a que haya solución... ...y entonces ya sí hacerlo. ¿Eh? Así que ahora ya... ...vamos a ir a casa... ...y de ahí al sendero de Kaiz. ¿Eh? Que por aquí nos pasábamos... ...desde el primer capítulo. ¿Eh? Vamos a ver. ¿Eh? Porque... ...extraño que... ...la profesora Alvora nos diga... ...ven... ...que nos lleve al laboratorio. En fin. Pero claro, también es el único que... ...está allí. Que tiene la llave. O sea que... ...aunque... ...conociendo a Damián... ...también habría sido más fácil... ...para darnos la llave... ...y ala. ¿Eh? Pero en fin. Vamos a saber de qué va la cosa. ¿Eh? Así de claro. ¿Eh? Vamos a ver. ¿Eh? 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 ¿Aquí es donde nos conocimos? Y como veis... ...nos las hemos ingineado... ...para llegar antes. Yo también me lo pregunto. ¿Eh? Dice... ¿Eh? ¿Cómo veis? Dice... ...cuando yo era pequeño... ...venía aquí a jugar todo el tiempo. ¿Es una buena pregunta? ¿Eh? Dice... ...voy a abrir. ¿Eh? ¿Cómo vas a ver? Dice... ...todos dicen que mi madre es un genio. ¿Eh? Que su talento como profesora no tiene rival. Pero... ...claro. Entonces dice... ...pero como madre... ...deja mucho que desear. ¿Eh? ¿Ese es el problema? Dice... ...mira... ...siempre ausente en casa y en mi vida. O sea... ...no se llevan muy bien. Dice... ...¿Sabes cuántos recuerdos tengo y me haces cuando conmigo? Cero. Lo dicho. Ahora... ...otra vez... ...casi siento... ...ah... ...hoy... ...que... ...adrina griste... ...eh... ...adrina griste... ...el Ladybug me está diciendo al lado. Tío... ...a mí me están grabando. ¿Eh? Y en otro universo para ello el tío le está diciendo... ...esto me es muy familiar. ¿Eh? ¿De qué me suena esto? Pero en fin... ...vamos a entrar. ¿Eh? Y se ve que aún Damián venía por aquí de vez en cuando. ¿Eh? Oye, Damián... ...tengo la sensación de que nadie ha estado aquí en años. ¿Eh? Así que claro... ...tengo la sensación de que nadie ha estado aquí en años. ¿Eh? Pero como vas a ver... ...¿eh? Las pantallas se encienden. Es como si supiera... ...supiera que hemos abierto la puerta. A ver... ...¿cuál? Venga... ...¿qué tenemos que hacer? Sí, sabemos que ella está... ...en el área cero... ...en el foso de Paldea. Sí, pero... ...la cuestión es... ...¿qué quieres? ¿Por qué? La última fase... ...no sé... ...eso suena... ...algo turbio. Ah, un objeto... ...el está en el laboratorio. El libro es carlata. Espera. Damián lo ha tenido todo este tiempo. ¿Eh? Lo ha tenido todo el tiempo. Eh, espera. El problema es que no podemos ir al área cero. Nos lo han prohibido. O sea... ...que tenemos que ir... ...ahí abajo. Y de cuenta... ...con un avanzado sistema de seguridad... ...y habitado por Pokémon... ...muy agresivos. Dos no bastan. Desde luego. Y así es claro. Dos no bastan. Y necesitamos aliados. Así que... ...esa es la cuestión. Quiere que vayamos al área cero. Y Damián, por lo visto... ...ha estado allí. ¿Eh? ¿Por qué? Veamos. Así que Mabostiv... ...fue herido allí, ¿no? Pues... ...sí que debió ser algo gordo... ...para que le pasara eso. Hombre... ...no te culpo por no querer ir allí... ...pero no nos queda otra. Es evidente que... ...tarde o temprano... ...esto nos iba a llevar al área cero. Y la verdad... ...hay algunas cosas para que yo también... ...quiero respuestas. ...sí. Eh, míralo por el lado bueno. Dice... ...no puedo dejar que vayas allí tú solo. Pero la cuestión es... ...¿a quién llevamos? ¡Esto promete! Sí. Obviamente ya... ...desde ahora... ...eh... ...podrás entrar aquí al laboratorio... ...cuando quieras. Pero... ...no hay la gran cosa. De hecho... ...eh... ...porque... ...esto no puedes toquetearlo... ...a la hora de la verdad. ¿Ves? Esto era la cama del Meshief. Pero en fin... ...lo he dicho... ...creo que todos estamos de acuerdo... ...en que esto... ...tarde o temprano... ...nos iba a llevar al área cero. Eh... ...era como que... ...estábamos destinados. Lo he dicho... ...con condimentos caducados... ...un espejo... ...como vais a ver. Eh... ...a ver si lo veo... ...eh... ...que apenas se refleja algo... ...eh... ...hace mucho... ...o sea... ...nadie ha estado aquí... ...si exceptuamos a Damián... ...creo que nadie ha estado aquí... ...en años. Y... ...yo dirá muchos años. O sea... ...yo calculo que... ...nadie habrá estado allí... ...a excepción de Damián... ...ocasionalmente... ...en 10 años. Pero en fin... ...ahora lo que quiere Damián... ...es combatir contra nosotros... ...pero... ...eso lo vamos a dejar... ...para más adelante. De modo que aquí... ...lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega... ...vamos a ir... ...a por el último... ...de los escuadrones... ...del Team Star, eh... ...el que está comandado... ...por Eri. ¿Eh? O sea que ya... ...vamos a cerrar también... ...la vía Stardust. Así que ya nos vemos... ...en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!